de la Unión Patriótica a manos de las autodefensas consideran que la condena del paramilitar Eber Velosa alias HH y sus testimonios ante los tribunales son el primer paso para que estos hechos ocurridos en las décadas de los 80 y 90 no queden en la impunidad. Noticias Capital hace una radiografía de la crisis de la salud. ¿Qué hay detrás de la reforma presentada por el gobierno? ¿Se favorecen las EPS a costa de los usuarios? ¿Pagarán sus deudas estas entidades para evitar el cierre de hospitales? Espere en minutos la primera serie de informes sobre la crisis del sector. Según un informe del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, la población afrocolombiana es discriminada por empresarios e industriales a la hora de seleccionar personal para trabajar. Para el observatorio, los estudios de especialización y maestría de los miembros de esta comunidad no son tenidos en cuenta. Desde Silvia Cauca, uno de nuestros reporteros digitales, nos trae los pormenores de la elaboración de uno de los productos gastronómicos más emblemáticos de la región, las empanadas de pipián. En deportes, Santa Fe perdió en Cúcuta y le dio vida a los motilones. El descenso se definirá en la última fecha del Todos contra Todos. Millonarios buscará una victoria en casa frente al Tolima para asegurar un cupo entre los semifinalistas, mientras que Equidad deberá ampliar su supremacía sobre el Junior en Bogotá para acercarse a los cuadrangulares. Y al cierre de la emisión, espere todos los detalles del Festival Danza en la Ciudad en su versión número 7, liderado por el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Este es Noticias Capital. Buenas noches. El Consejo de Bogotá negó definitivamente la licencia que solicitó el cabildante José Juan Rodríguez, investigado por presuntos nexos con el carrusel de la contratación. En su reemplazo, asumirá Lucía Bastidas, del Partido Verde, quien lo siguió en la lista de esa colectividad. José Juan Rodríguez actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota. José Juan Rodríguez, actualmente procesado por la Fiscalía y detenido en La Picota por aparentes vínculos con el carrusel de la contratación, no podrá volver a ocupar su curul en el cabildo distrital. Esto debido a que con 23 votos en plenaria, el Consejo negó definitivamente la licencia de seis meses que habría solicitado el 15 de octubre este concejal del Partido Verde. Una decisión absolutamente justa, que era negarle la licencia al concejal José Juan. El Consejo cumplió su función, negó la licencia y debe llamar inmediatamente a la persona que ocupa el siguiente renglón en la lista que eligió a José Juan. Es decir, la concejal, hay que decirlo hoy, Lucía Bastidas. Sin embargo, la toma de esta decisión fue controversial, pues la obtención del quórum necesario para la votación casi no se logra, según algunos concejales por acciones de sus colegas que buscaron dilatar aún más este proceso. No es una casualidad, aquí había una acción coordinada, intencional de algunos concejales de mantener el privilegio de condición de José Juan estando en La Picota. Esos concejales son de Cambio Radical, Darío Fernando Cepeda, Julio César Acosta y de la U Javier Palacios. Casualmente se fueron y ninguno votaron, intentaron romper el quórum. Algunos de estos concejales nombrados por la cabildante están siendo investigados por la Fiscalía por supuestos vínculos con el carrusel de la contratación. Asimismo, el expresidente del cabildo, Darío Fernando Cepeda, se declaró impedido, siendo estos impedimentos otras de las incomodidades para algunos cabildantes. Entonces aquí los concejales, por cualquier razón, por cualquier razón, así sea porque tienen un proceso en trámite, entonces también se declaran impedidos. Yo voy a pedirle a la Procuraduría, que es la que nos debe investigar a los concejales, que actúe, que investigue el procedimiento de los concejales por hacer esta dilación. La curul de José Juan Rodríguez sería ocupada por Lucía Bastidas del Partido Verde. José Juan Rodríguez, el polémico concejal, fue vinculado al carrusel de la contratación por las declaraciones que ante la Fiscalía brindaron testigos, como los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez. Desde que le imputaron cargos y perdiera su libertad, libró una batalla política en el Consejo para mantener su curul, lucha que luego de cinco meses definitivamente perdió. El ex concejal José Juan Rodríguez, a sus 39 años, es considerado uno de los principales cerebros del carrusel de la contratación y del descalabro del cual fue víctima Bogotá. José Juan, quien fue elegido como concejal del Partido Verde en el 2010, ha sido nombrado en repetidas ocasiones en los testimonios de otros involucrados en el carrusel, como Inocencio Meléndez, quien además de la Fiscalía lo acusa de influir en el nombramiento de Liliana Pardo como exdirectora del IDU y de aliarse con el ex contratista Julio Gómez para manipular obras y adjudicar de manera irregular contratos como los dados al Grupo Nule. Estas acusaciones también revelan que en la manipulación de contratos José Juan Rodríguez habría favorecido la paga de dadivas a funcionarios y contratistas del momento. Así, este ex concejal, quien fue expulsado del partido luego de que se dictara medida de aseguramiento en su contra, habría sido uno de los responsables de la celebración indebida del contrato de los Nule, que dejó varada la construcción de la fase 3 de Transmilenio de la calle 26. Dentro de la evidencia de la Fiscalía hay registro de cerca de 100 ingresos de José Juan Rodríguez al IDU y también durante la administración de Lucho Garzón hay evidencia que realizó millonarios viajes al extranjero, incluyendo uno al Mundial de Fútbol de Sudáfrica con cuestionados recursos. Tras la sentencia condenatoria del jefe paramilitar Eber Veloza, alias HH, las víctimas de los miembros del genocidio perpetrado en contra de la Unión Patriótica manifiestan que esa condena es un primer paso para conocer la verdad y que los patrocinadores de estos delitos paguen por sus crímenes. María Eugenia Guzmán, viuda del líder de la Unión Patriótica, José Antequera, asesinado por pertenecer a este partido político, indicó que es un gran avance que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, donde se condenó a siete años de prisión al exjefe del bloque bananero de las autodefensas, Eber Veloza García, alias HH, se empiece a reconocer el exterminio que existió en contra de más de 3.000 personas que pertenecían a la Unión Patriótica. La sala hará consideraciones relacionadas con la victimización de los dos grupos especiales, los sindicatos de la región de Urabá y los miembros de la Unión Patriótica, partido político que fue objeto de una violencia masiva y que prácticamente fue extinguido en las zonas de operación de este grupo ilegal. Por lo menos son unos pequeños avances en el sentido de que por lo menos la Corte u otras instituciones empiecen a reconocer la existencia de un genocidio, pero es muy lamentable, es muy doloroso, no para nosotros como víctimas, para el país entero, para la democracia de cualquier país, que personas que han cometido homicidios tan dramáticos, masacres, matanzas, como lo hicieron los paramilitares y además lo confesaron. Yo escuché al señor H.H. confesar como mató más de 3.500 personas y ser condenada a siete años de cárcel es injusto desde todo punto de vista, pero sobre todo es un golpe y un muy mal ejemplo frente a lo que significa la violencia. En el Tribunal de Justicia y Paz nuevamente se nombró al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su relación con los grupos de protección privada denominados Convivir. Convivir a la asociación campesina de Punta de Piedra con domicilio en Turmo, Antioquia, vereda de Punta de Piedra, después de conocida personalidad jurídica cuando fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez. Algún día él y su conciencia tendrán que responder por todo su ejercicio paramilitar y por toda su jefatura paramilitar. Este mismo tribunal pidió a la Fiscalía para que se investigue la responsabilidad de las autoridades que permitieron y patrocinaron a los paramilitares. La aplicación y aprobación de la reforma a la salud ocasionaría el cierre de tres hospitales de la ciudad a finales de este mes. Una veintena más lo harían en diciembre por falta de recursos, todo porque según los expertos la reforma a la salud beneficiaría únicamente a las EPS. Con la implementación de la reforma aprobada recientemente en el Congreso, los afiliados podrán ser atendidos por urgencia sin necesidad de una autorización. La medida fortalecerá el sistema de beneficios de los usuarios de los regímenes contributivos y subsidiados. Sin embargo, para el presidente del Colegio de Médicos de Bogotá, Cundinamarca, la medida sólo favorecerá a los prestadores del servicio. Es de la apropiación por particulares de la enorme cantidad de los recursos públicos que por constitución y por ley están destinados para atender de manera específica la atención de salud de los colombianos. Germán Fernández dijo que el sistema de salud se ha convertido en una dilación del servicio que privatiza los recursos públicos de los colombianos, pues no es un ente que supervisa y regula el presupuesto, sino una institución particular como son las EPS. La utilidad de las EPS se convirtió en el eje fundamental y entonces tenemos un sistema de salud que no está diseñado para atender las necesidades de los pacientes, sino para atender las utilidades de las EPS. Los antecedentes de esta reforma parten de la promulgación de la ley 100 de 1993. Cuando la seguridad social se convierte en un instrumento de negocio, surgen las intermediarias financieras, las EPS, que empiezan a utilizar con la connivencia de los funcionarios del Estado todos los recursos destinados por la constitución y por la ley para la atención de la salud, para su propio beneficio. Fernández puntualizó que con la implementación de la reforma no solo se cerrarán más de una veintena de hospitales, sino que los pacientes se convierten en enemigos de las EPS. Para algunos expertos en la materia, la reforma a la salud tiene varias caras. Mientras el gobierno anuncia algunos supuestos cambios con la reforma, el panorama a futuro según los analistas sería diferente. A pesar de que el gobierno nacional abandera la reforma como la solución más adecuada al lío de la salud, lo cierto es que para algunos expertos no habrá los cambios que está presentando el gobierno al país. Por ejemplo, mientras se anuncia la creación del fondo Salud Mía, que recuperaría de las manos de las EPS el dinero público, para algunos la intermediación de las que se llamarán gestoras de salud seguirá vivita y coleando. Porque van a recibir costos por concepto de administración, van a recibir per cápitas por riesgos, van a recibir per cápitas por reaseguramiento de riesgos y van a recibir platas por si mejoran o no el modelo de salud. Por otra parte, el actual POS, con el cual millones de colombianos pueden acceder a medicamentos o servicios especiales, no sería tan amplio como lo propone el gobierno nacional, sino por el contrario, se vería seriamente limitado. En el plan de beneficios se dice que a la gente se le va a dar todo lo que ella requiera, menos lo que esté excluido y menos aquellos servicios que no estén priorizados. Luego, exclusiones más priorizaciones, creo que vamos a quedar peor. Cabe resaltar que en materia de atención y costos, el panorama no parece mejorar. En manos de las EPS también quedaría la atención primaria que representa el 80% de los servicios que diariamente necesitan los colombianos. Además de todo este panorama, hay algunos vicios de forma que, según algunos senadores y representantes, está rodeando a esta polémica ley para todos los colombianos. Para el senador Avellaneda, lo asombroso es que, aun cuando muchos congresistas se declararon impedidos, siguen determinando en el Congreso el futuro de la salud de Colombia. Muchos de los congresistas han tenido que declararse impedidos, otros han ocultado sus impedimentos, diciendo, por ejemplo, que han recibido recursos de la CPS para financiar sus campañas políticas. Por otra parte, también habrían problemas de forma, pues esta ley estatutaria que se está debatiendo en el Congreso se ha adelantado sin el concepto vital e indispensable de la Corte Constitucional. Para los conocedores y defensores de pacientes, el problema de la salud en Colombia viene desde hace 20 años con la puesta en marcha de la Ley 100, cuando el bien más preciado del ser humano, la salud, pasó a manos de intermediarios que buscan su sostenibilidad financiera. Para Jorge Arango, médico egresado de la Universidad Nacional y defensor de pacientes, la intermediación financiera ha sido la peor enfermedad que le pudo pasar a la salud. La experiencia que se ha tenido en estos 20 años de la Ley 100 es que esa asociación con la empresa privada, que es privada de ética porque tiene como fin el lucro, es pésima. Hoy se presenta en Colombia cada segundo una acción de tutela para la defensa de la salud. Es decir, que la crisis actual de la salud, para él, es una responsabilidad compartida. Las personas interesadas en hacer dinero han sido llamadas por el Estado para que les ayude a administrar los servicios de salud. Eso que parece un chiste, no es un chiste, es la verdad. Y en estos días de disfraces de muertos y de seres del más allá, este experto y defensor de pacientes ve cómo cada uno juega su propio papel de inocente. El Estado ocultando sus quebrantos, las EPS capitalizando a costa del bien más preciado del ser humano y los pacientes inertes, esperando a ver si los atienden. Entonces, cualquier cosa que se haga con esa intermediación es ganas de tomar el pelo, es ganas de disfrazarnos de ingenuos. Considera además que la actual reforma a la salud no es más que una misma historia contada con otro nombre. Le da más poder a la intermediación financiera. Entonces, entre la ley 100 y la reforma actual es como escoger entre una sida y una infección de transmisión sexual. No hay nada que escoger ahí. Y ante este mar de enfermedad se hace necesaria una oleada de bienestar. Por eso el llamado que él hace es a despertar. No nos disfrazamos más de ingenuos. Todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de exigir que no se haga negocio con la salud nuestra ni con la salud de nuestros seres queridos. Y precisamente por ese tema de la reforma a la salud, médicos, estudiantes, trabajadores del gremio y pacientes han marchado en protesta por esta ley que consideran debe ser retirada del Congreso. Con esta imagen simbólica del fallecimiento del sistema de salud, varios manifestantes sostienen que como está planteada la actual reforma, las EPS, que ahora se llamarían entidades gestoras de salud, tendrían mayor poder para apropiarse de los recursos y seguir tratando a los pacientes como productos monetarios y que solo cambiaría el nombre. Estamos haciendo un acto simbólico donde estamos enterrando la ley 100 y estamos enterrando el proyecto de ley 210 del gobierno. También sostienen que lo que se conoce como el POS y que ahora se llamaría mi plan, delimitará más los servicios médicos. Realmente estamos indignados con lo que está sucediendo con esta ley que quiere cambiar la forma de salud pública, quiere acabar con los hospitales, quiere acabar con la salud para el público en general, para ustedes, para mí, para mis hijas. Es una reforma que no va de acuerdo con lo que nosotros estamos necesitando. Los manifestantes han protestado haciendo cacerolazos frente a la Corte Constitucional para buscar que se tumbe la reforma o la manera en que está presentada. Estamos aquí para exigirle a la Corte que declare inexecuible la ley estatutaria en salud porque atenta contra la salud del pueblo colombiano. Alirio Uribe Muñoz, director del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se unió a la protesta social en contra de la reforma a la salud. El tema, por ejemplo, de la tutela. La tutela está concebida constitucionalmente como un mecanismo para proteger derechos fundamentales. La reforma prevé que no se pueda utilizar el recurso de la acción de tutela para efectos de proteger derechos fundamentales. Es decir, es todo lo contrario, deroga casi que la Constitución misma. Es decir, que habrían muchos componentes de inconstitucionalidad. Se espera que el próximo miércoles 6 de noviembre a las 8 pm en el Parque Nacional se realice una movilización nacional en contra de la reforma a la salud. Las comunidades indígenas de Colombia también se han manifestado frente a esta reforma. Aseguran que no cumple con lo pactado con el gobierno nacional para construir su propio sistema de salud interno e intercultural. Para los pueblos indígenas el concepto de salud está basado en los principios de bienestar, armonía entre los individuos, las comunidades y el universo, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y es por eso que los pueblos indígenas reclaman un sistema propio de salud con una propuesta desde lo ancestral, como el que ya se firmó con el gobierno en la pasada vinga social y popular. Solicitamos al gobierno y presentamos la propuesta de que tenemos que nosotros construir un propio sistema de salud propio intercultural. Hoy lo denominamos el CISPI, trabajo que ya estamos arrancando a hacer. Pero a la organización indígena ONIC, que representa 44 pueblos en Colombia, le preocupa la falta de claridad en la prestación del servicio. Rechazamos profundamente esa ley porque no se ha podido concertar con los pueblos indígenas. Y la idea aquí es, si nosotros no quedamos muy claros dentro de esa ley, entonces para nosotros se nos está violando nuestros derechos. Sin embargo, hay una tarea pendiente por cumplir. Entre los pueblos indígenas y el gobierno, de que finalmente podíamos nosotros entregar otra propuesta para el tema de la ley, de la ley ordinaria, la que en este momento no hemos podido entregar, porque no ha habido el espacio y la voluntad del Estado. Para los indígenas, en el actual sistema, las EPS públicas y privadas no garantizan la salud de los pueblos ancestrales y de ninguno de los colombianos. Dos hombres fueron capturados por la policía luego de que sus hijastras denunciaran la presunta violación sexual a la que fueron víctimas durante su niñez. La Policía Nacional capturó a dos hombres de 47 y 56 años de edad por los presuntos delitos de acceso carnal violento abusivo a menores de 14 años. Otro padrastro que abusó en el año 2005 de una niñita que para la época tenía 5 añitos y el abuso, según las investigaciones, se cometió durante año y medio. También está a disposición de las autoridades y tendrá que responder por delitos y penas que oscilan entre 8 y 24 años. El hombre de 47 años de edad abusó de la menor en el año de 1998 cuando tenía 7 años y la víctima denunció a sus 22 años de edad. Una primera persona que tendrá que responder por el delito de acceso carnal abusivo al menor de 14 años en el año de 1998, este padrastro durante 10 años abusó de su hijastra. En lo que va corrido del año 2013, se han capturado 4.030 victimarios por este tipo de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Por otra parte, la Policía Nacional también presentó el balance de seguridad de la noche de Halloween. El año pasado registramos 76 casos de niños que fueron objeto de delitos durante la celebración de Halloween y este año registramos 16 casos. Este año se registró una reducción significativa en casos de menores de edad víctimas de delitos. Pausa en Noticias Capital. Regresamos. Este es Noticias Capital. 8.23 minutos, buenas noches. Comenzamos los deportes con el fútbol profesional colombiano, que tenía hoy cuatro partidos en los cuales se podía definir el descenso, pero el suspenso seguirá hasta la última fecha. Vemos los goles y les contamos por qué. Comenzamos en Cúcuta, donde el Cúcuta con este gol derrotó al Independiente Santa Fe y sigue vivo en la pelea por no descender. El señor que la invocó allá después de que la pelota le quedaba, sobrando prácticamente a la defensa, ya Carlos Blanco. Primer remate de tapa a Vargas. Le quedó la pelota a él mismo y en el minuto 57 el Cúcuta se fue arriba y ganó con esa anotación. En Manizales, Caldas con Sergio Herrera se puso en ventaja. El centro fue de Pérez. Fue en el primer minuto del segundo tiempo. Después el de la jugada es José Izquierdo. La pelota para que llegara Daniel Hernández absolutamente solo y la invocara Caldas. Con esto se está ratificando en el grupo de los ocho. Y el tercer gol para el 3 por 0 definitivo de Eduard Jiménez. El centro de Casierra en el minuto 90 y Eduard Jiménez logró el tercer gol del equipo Manizalita. Ayer llegaría Álvarez para el pase a Fran Fabra a minuto 58 y Envigado en su casa se ponía a ganarle 1-0 al Patriotas y se metía en la pelea por clasificar. Vemos la repetición. Con eso Envigado llegaba a 23 puntos y tenía opciones de clasificar. Pero luego vino esta falta de ángulo sobre Palacios penal y cobraría Gonzalo Martínez para que Patriota siguiera vivo tratando de ingresar y Envigado eliminado. Y estamos en Huila, en Neiva, viendo qué pasó con Huila y Alianza. Mano de Álvarez cobró Luis Páez en el minuto 75 y con esto el Huila se está salvando del descenso y de la promoción. Y el segundo, el mismo Páez, pase de Palomino y en el minuto 84 el Huila ganó el partido 2-0. Vemos la tabla del descenso y cómo quedaron las cosas para la última fecha. Quindío y Cúcuta lucharán por no descender. Quindío en este instante está descendiendo directamente Cúcuta a la promoción. Huila ya se salvó y Alianza Petrolera ya había resuelto su problema. Mañana Millonarios buscará su clasificación ante el Deportes Tolima jugando como local en el Campín. Los azules tienen 25 puntos en la tabla y ocupan la sexta casilla. Es decir, con un empate aseguran el cupo a los cuadrangulares. Aunque a Millonarios le resta un punto para estar en los cuadrangulares, las cuentas azules van más allá. Nosotros aspiramos a conseguir 30 puntos. Queremos ganar los 6 puntos, como todos los rivales quieren ganarnos también a nosotros. Esa es una competencia, es un juego. Vamos a ver cómo lo conseguimos, estamos tratando para conseguirlos. Sobre el papel, el Tolima viene eliminado y algunos piensan que el juego podría ser cómodo para los de casa. Pero realmente los jugadores no lo ven así. Esos partidos, por ahí la gente opina que porque está eliminado el Tolima son fáciles. Y es lo contrario, son los partidos más complicados que puede tener uno. Porque son rivales que no pierden nada con salir a jugar. Le pueden dañar como si es el caminado a cualquier equipo. Para ganar y no pasar a puros, Millonarios debe tener una buena tarde y no darle campo a las sorpresas. Esperamos solo estar al 100% bien concentrados y poder ganar un partido súper difícil que tenemos para poder clasificar a esos 8 que tanto queremos. El último recuerdo de Millonarios es la derrota en Barranquilla. Algo que no puede repetirse si los azules quieren estar de una vez en las finales. La equidad por su parte está obligada a ganar porque con 22 puntos puede quedarse por fuera de las semifinales. La ventaja para los aseguradores es que el partido será en el estadio de techo y ante el Junior de Barranquilla, equipo al que le cuesta muchísimo sacar un buen resultado en Bogotá. La penúltima parada del tren que conduce a los aseguradores a los cuadrangulares será frente al mejor visitante de la liga. Pero en esa estación los verdes tienen ventaja. Junior nunca ha podido ganar en Bogotá enfrentando a equidad. Les debe afectar de alguna forma. Lógicamente ellos vienen de trabajar sobre el nivel del mar y pues ir a la altura no es fácil para ellos. Si de datos se trata, los números están con el matemático. Pues Junior no conoce lo que es marcar la equidad en techo. Afortunadamente local en las últimas fechas nos hemos hecho fuerte ante rivales difíciles, ante rivales directos. Ahora frente a Junior tenemos que salir con el mismo pensamiento, perdón, de salir a buscar tres puntos. Para completar los buenos antecedentes, equidad recuperará a Wilson Morelo, quien vuelve a la titular verde con ansias de gol. Hay que hacer movimientos de ruptura, creo que hay que atacar los espacios libres y más acá en nuestra cancha, van a dejar espacios atrás. Yo creo que con la habilidad y la rapidez mía creo que le podemos hacer daño. La única ausencia de equidad será el morante Camilo Ayala por acumulación de tarjetas amarillas. Veamos cómo se jugará el resto de la fecha 17, es decir, mañana. Partidos a las 3 y 15 de la tarde, vemos ya qué va a suceder. Medellín contra el Deportivo Cali, Pasto Nacional, este partido es a las 5 y te entra Xichico en frente al Itagüí. También tendremos en la capital de la República a Millonarios jugando ante el Deportes Tolima. Pasamos al baloncesto profesional para averiguar qué pasa con Piratas de Bogotá Humana, equipo que está jugando en el Coliseo del Salitre, la serie ante Manizales Once Caldas, pero que no clasificó a las semifinales. Carlos Meléndez nos cuenta qué sucede a esta hora y si la demanda Kini de Academia de la Montaña cambió en algo la siguiente ronda. Buenas noches. Hola, William Mauricio, 8.30 de la noche. Estamos acá desde el Fortín del Salitre en la última jornada de la Liga Profesional de Baloncesto para la ciudad de Bogotá, especialmente en lo que se refiere al equipo Piratas de Bogotá. Y tal cual, como usted me lo estaba preguntando, efectivamente la demanda que habían metido, por decirlo de alguna manera, Piratas y Búcaros contra el equipo de la ciudad de Cucu Talcones, finalmente prosperó. Pero prosperó y de paso acabó con los planes de Búcaros y de los Piratas de Bogotá. Porque, al hacerse efectiva, Academia de la Montaña, el otro equipo que estaba pugnando también por ingresar al grupo de los cuatro finalistas, ganó los puntos y, en consecuencia, desde ayer, por una decisión arbitraria y casi insólita que se dio en el escritorio, el conjunto de los Piratas de Bogotá se quedó por fuera y, finalmente, Academia de la Montaña fue el cuarto equipo que va a disputar la final del baloncesto colombiano. Los cuatro finalistas, en consecuencia, Guerreros de Bogotá como líder, Cimarrones, segundo lugar, tercera ubicación para Bambuqueros y, cuarto y último clasificado, Academia de la Montaña. En este momento, se juega el segundo periodo del último partido, fecha 36 para Once Caldas de Manizales y Piratas de Bogotá, que, como ya lo hemos mencionado, están sin ninguna opción de disputar la parte final de la Liga Profesional de Baloncesto. Faltan 47 segundos, la pizarra 38-34 a favor del Quinteto de Manizales que dirige Guillermo Moreno, que hoy está de uniforme blanco. Los Piratas de Bogotá, como siempre, con el negro y blanco. Ataca Daniel Restepo, entra en la zona pintada. Falta, falta la sanción al jugador de Once Caldas de Manizales. 35-31 quedan por jugar. 34-38 la pizarra a favor de Once Caldas de Manizales. Es la última jornada de la Liga del Baloncesto Profesional en nuestro país, insisto, para Bogotá y para Once Caldas de Manizales. Guerreros de la capital de la República es el único representante de nuestro país en este importante torneo. Así que estaremos muy atentos a lo que suceda. Por ahora nos despedimos acá desde el Fortín del Coliseo del Salitre. A usted, don William Mauricio, aprovechamos ya para despedirlo. Muchísimas gracias por todo su servicio acá y esperamos encontrarnos una vez más en el camino, porque esto es así, usted ya lo sabe. Buen viento y buena mar, William. Muchas gracias, Kini. También en el Coliseo del Salitre o en la Unidad Deportiva del Salitre comenzó el quinto distrital de esgrima organizado por la Liga de este deporte en Bogotá. Los esgrimistas élite de la capital se dieron cita en este evento porque se están preparando para el cierre de la temporada 2013. El torneo distrital tiene gran importancia para los esgrimistas porque es requisito para competir en el Gran Nacional de Cali. En este momento el nivel de Bogotá en mi categoría que es Sable está muy alto, está muy alto y creciendo. En el resto de armas está creciendo también. Y ese ascenso se ha visto reflejado en los resultados. En el 2010 había una sola medalla en campeonatos nacionales. Recientemente, hace 15 días, se realizó un escalafón nacional y ya obtuvimos siete medallas de oro a nivel nacional. 75 deportistas entre hombres y mujeres, juveniles y mayores, compiten en Bogotá, aunque su nivel lo hayan obtenido en el extranjero. Es otra manera de tirar, estás tirando con otro tipo de personas, cada continente tiene sus particularidades y siempre está bien diversificar a los rivales. El campeonato es de mayores, pero para los menores el fogueo es importante. Me sirve muchísimo competir con gente mayor que yo porque me da más nivel, más experiencia. Y ya que tengo la posibilidad de jugar en mayores, eso me ayuda muchísimo para la preparación que tengo ahorita. Terminado el distrital, el reto se traslada a Cali, donde desde el próximo 8 de noviembre comenzará el Gran Nacional. Comenzó en Bogotá el Open Seguros Bolívar de tenis en su cuadro clasificatorio. Hoy cuatro colombianos de los que estuvieron en acción clasificaron. Mañana segunda parte del clasificatorio y el lunes comienza ya el cuadro principal. Terminamos así los deportes. Ya viene Angélica Trejos con más información. Angélica. Sí, señor, ya estoy aquí con más noticias. El Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes mostró a través de una investigación la difícil situación que afronta la comunidad afrodescendiente para acceder al mercado laboral. Según el informe, los afros tienen menos posibilidades de obtener un empleo. Empresarios bogotanos se resisten a vincular a miembros de la comunidad afrodescendiente a sus empresas. Esa es la conclusión a la que llegó el más reciente estudio del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes y la Organización de Justicia. El estudio buscaba tratar de probar si hay o no discriminación en el mercado laboral a través de un diseño experimental tratando de aislar el impacto que tiene el color de la piel en comparación con el impacto que pueden tener otros factores como el lugar de origen de la persona. ¿Pero cómo se llegó a esta conclusión? De cada 100 hojas de vida que se mandan ofertas laborales, 15 reciben una llamada de vuelta. El problema es que la discriminación racial que estamos detectando hace que una persona de piel negra esa probabilidad le puede bajar a 10%, incluso al 9%, mientras que una persona de piel blanca le puede subir al 15, 16%. Para Aydén Salgados, fundador del colectivo de estudiantes universitarios afrocolombianos Seuna, la investigación evidencia la realidad de la población afrocolombiana incluso cuando se cuenta con un título profesional. Lo que hace es develar una realidad de que a diario estamos viviendo y que nosotros como miembro de una comunidad académica, podemos decir, porque casi todos los que estamos en el colectivo y somos profesionales, nos damos cuenta que no basta solo con ser profesional para ocupar grandes cargos en la ciudad de Bogotá. De otra parte, la Secretaría de Integración Social de la ciudad se refirió a los avances y a los retos que afronta la Bogotá humana frente a temas de racismo y discriminación en el distrito capital. Desde la Secretaría de Integración Social consideramos bastante complicado el problema de racismo estructural que existe en el distrito. Es una campaña que busca denunciar el racismo en la ciudad, pero no solo denunciarlo, sino además pensar qué estrategias se pueden construir para superar ese racismo. Finalmente, los investigadores y promotores hacen un llamado a los empresarios, pues esto interviene en el desarrollo económico de la ciudad. Actualmente, la comunidad representa el 10.6% de la población en el país, según la proyección del censo del 2005. Hoy en día, podrían ser más. La Organización de las Naciones Unidas presentó en Colombia el más reciente informe sobre el estado de la población mundial. En él quedan reflejadas preocupantes cifras de maternidad en la juventud en América Latina y el Caribe. Por día, 20.000 mujeres menores de 18 años dan a luz en los países en vías de desarrollo. Esta cifra constituye el 95% de todos los nacimientos en niñas adolescentes en el mundo. En Colombia, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud reporta que el 19,7% tiene hijos antes de los 18 años y el 2,3% antes de los 15. Porque América Latina y el Caribe es la única región del mundo que no logró ni detener ni retroceder, sino que más bien en algunos casos aumentar el embarazo adolescente. Y es que el embarazo en adolescentes puede significar un problema familiar y social, según la experta. Lo que muestra el informe es que el embarazo adolescente se encuentra mayoritariamente en el quintil más pobre de la población. Las campañas para la prevención aún siguen vigentes y se invita a los ciudadanos a acudir a ellas. Poner accesibles métodos anticonceptivos disponibles para esta población y obviamente de atender los casos que se presenten de embarazo adolescente. Estos son algunos de los mensajes para los menores de edad que no han comenzado o que ya comenzaron su vida sexual. Si no has empezado, creo que deberías esperar hasta que te sientas cómodo. Negociar las cosas, sobre todo las mujeres. Las mujeres pueden negociar una relación sexual, pueden decir no es el momento. El Fondo de la Población de las Naciones Unidas seguirá trabajando con las demás organizaciones y los jóvenes en proyectos que tienden a reducir la maternidad en la niñez. Al Colegio en Bici es una iniciativa del distrito para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte que genera beneficios medioambientales y para la salud. Un proyecto que se viene implementando en la localidad de Bosa, pero que próximamente llegará a todos los colegios públicos de Bogotá. Promover el uso responsable de la bicicleta en los colegios públicos de la capital es el objetivo. Queremos generar una conciencia también de cuidado del medioambiente, queremos generar tolerancia y respeto a las personas que van transitando en bicicleta. El proyecto Al Colegio en Bici se viene implementando en cinco instituciones educativas de la localidad de Bosa, donde un equipo interinstitucional enseña a los jóvenes sobre habilidades básicas en bicicleta, mecánica y normas de tránsito. Antes me tocaba caminar mucho de la casa hasta aquí, o digamos para ir a la tienda que antes me quedaba muy lejos, pues entonces ahora yo voy en la cicla y desde que me ayuda a mí con mi salud y al medioambiente, no afecto nada al medioambiente, pues es bueno. Aquí nos enseñan sobre cómo utilizar la bicicleta, cómo venir desde el colegio, estar más seguros en la bicicleta. Son dos clases semanales las que reciben los jóvenes entre los grados sexto y décimo. La idea es que ellos cojan la autonomía y la confianza para desplazarse desde sus casas al colegio y que luego logren hacerlo por toda Bogotá. El proyecto Al Colegio en Bici inicia en la localidad de Bosa, pero próximamente llegará a todos los colegios distritales de la capital. El reportero digital de Canal Capital visibilizando las localidades de Bogotá. Nuestro reportero digital, Manuel Osorio, estuvo en el municipio de Silvia, en el Cauca. Allí se encontró con las fabricantes de las conocidas empanadas de pipián. Los recursos lo destinan para la construcción de la iglesia en Toribío, una población que ha sido azotada por la violencia. Veamos el informe. Hola amigos de Canal Capital, soy Manuel Osorio, su reportero digital. Hoy me encuentro en Silvia, Cauca. Donde todos los domingos se reúnen las señoras a preparar las típicas empanadas de pipián para recaudar fondos y construir la iglesia de Timbío, Cauca. Y como no me iba a quedar de brazos cruzados, decidí aventurarme a hacer mi empanadita de pipián. Cogemos la masa, la ola, el plástico, la aplastamos, con fuerza se aplasta. Ahora con el rodillo o la botella, lo hacemos así bien. Listo, ya estando ahí, el relleno que está acá, le hace una bolita, se cierra con el papel, suavecito. Con el vaso, la cortamos duro, sale. Bueno, esta me quedó más grandecita, pero lo que está más chiquita. Se pone y vamos a la paila. Acá dicen que le tengo que echar carne molida. ¿De dónde va la paila? Ahí, ahí. Y con mi empanadita de pipián, me despido, Manuel Osorio, Canal Capital, Televisión, Más Humana. Hacemos una pausa en Noticias Capital. Ya regresamos con más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. A esta hora se inaugura en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán el Festival Danza a la Ciudad, con la presentación del ballet contemporáneo de San Martín, Argentina. Allí se encuentra Yancy Castillo. Yancy, adelante. Buenas noches, me encuentro en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, lugar en el que se realiza el lanzamiento del Festival Danza en la Ciudad, en su versión número sexta. A mi lado se encuentra la señora Línea Gaviria, ella es la gerente de danzas de Idartes, y nos va a dar más detalles de lo que se va a realizar en esta semana. Gracias, Yancy. Sí, queremos invitarlos al sexto Festival Danza a la Ciudad, que va a tener todo tipo de danza, desde flamenco, folclor, danza contemporánea, va a haber todo tipo de danza. Vamos a salir del 14 al 30 de noviembre en diferentes teatros de la ciudad, y vamos a tener hoy un gran evento de lanzamiento con la compañía del ballet contemporáneo del Teatro de San Martín de Buenos Aires. Esta hora es Flama Flama, que es absolutamente preciosa, y vamos a estar celebrando del 14 al 30 una fiesta de danza. En www.idartes.gov.co podrán ver toda la programación de todas las compañías. Tenemos compañías que vienen de Corea, con el ballet nacional de Corea, que es absolutamente precioso, viene de Danza Abierta de Cuba, viene Dance Morphatong de Suráfrica, y tenemos 20 compañías nacionales increíbles. Además, cerramos con una gran milonga digital. Los esperamos, y esperamos que realmente vengan, nos acompañen y estén con nosotros todo este festival. Muchas gracias. Con esta gran invitación me despido. Segan ustedes con más información en Noticias Capital. Y antes de terminar nuestra emisión de noticias, el periodista, sociólogo e investigador Alfredo Molano se refirió a la situación del alcalde Gustavo Petro y a una eventual decisión en su contra por parte del procurador general Alejandro Ordóñez. Mauricio Pichot con esta entrevista especial. Canal Capital continúa recogiendo, ubicando testimonios y reacciones en relación con la eventual destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por parte de la Procuraduría General de la Nación. Presuntamente, dice el Ministerio Público, que el alcalde incurrió en irregularidades en la implementación del nuevo esquema de aseo que se ha generado en Bogotá a partir del 18 de diciembre del año 2012. El sociólogo, periodista y columnista e investigador Alfredo Molano nos acompaña a esta hora. Maestro, un cordial saludo. ¿Cómo ve usted, desde su posición como investigador, como columnista y también como analista, esta situación en la que se encuentra la administración de Bogotá y especialmente el alcalde Gustavo Petro? Pues, digamos, como columnista, a mí se me hace muy delicada la situación que está viviendo Petro, pero como un columnista de izquierda me deja muy preocupado porque lo que le están pasando es una cuenta de cobro a un precio muy alto y no les falta razón, en realidad, porque el intento de desprivatizar es echar para atrás los negocios que están puestos alrededor de la alcaldía y a mí me parece que esa es una política sana de Petro, me parece valiente además y naturalmente ha generado una profunda reacción derechista. Como es natural, esa reacción se organiza de alguna manera y la punta de lanza de esa reacción es naturalmente el procurador. Por tanto, yo veo que la situación es peligrosa, no solamente para Petro, sino para la izquierda y un muy mal presidente se está sentando con relación a las negociaciones, a los acuerdos posibles que hay en La Habana, porque simplemente cuáles son las garantías políticas para hacer políticas, para hacer política que tiene la izquierda. Eso es lo que se está jugando. Precisamente en ese sentido, maestro, el alcalde Gustavo Petro es el fruto de un proceso de pacificación que se dio con el movimiento 19 de abril. Él es producto de una amnistía, de un regresar a la democracia después de haber estado en armas. Esta actitud por parte del procurador en relación con presentar no un sesgo ideológico, sino una posición ideológica contra la izquierda le hace muchísimo daño a la democracia y le hace muchísimo daño a las personas que estando por fuera de la democracia quieran llegar al Congreso o a las instituciones por el voto popular. Naturalmente, es decir, ¿cuál es la perspectiva si a la izquierda se le para de esa manera? Porque a la izquierda le han parado a bala, hay que recordarlo a la OPE, hay que recordar y tener presente a la OPE. Y ahora están buscando todos los recursos legales y legales para parar a Petro. Y eso sucede como con los periodistas también. En una época nos mataban, ahora nos llevan a los juzgados. Pero de todas maneras es una política intimidante, es una política, como usted lo dice, de extrema derecha, acolitada por personajes como Miguel Gómez, que en el país no debe olvidar quién era Laureano y quién era Álvaro Gómez, quién era Enrique Gómez, su padre. Fueron falangistas, falangistas, partidarios de Primo de Rivera, los que finalmente asesinaron la Revolución Española. Y en ese sentido, en relación con el congresista Miguel Gómez Martínez, una declaración reciente de estos días últimos en relación con que lo que el alcalde Gustavo Petro estaría enviando serían mensajes intimidatorios y amenazantes contra el procurador en caso de que lo destituya y la creación de un nuevo grupo guerrillero similar al del M-19. ¿Peligrosas esas declaraciones de Gómez Martínez? Pues francamente a mí se me hacen una imbecilidad, con toda franqueza y con todo el peso de la palabra. Porque lo que pasó el 19 de abril, cuando le robaron las elecciones a Rojas, fue una enorme manifestación en Bogotá, enorme. Es decir, la gente estaba llegando a las 19 cuando no habíamos acabado de salir de la Plaza de Bolívar. Eso naturalmente creó una atmósfera de una reacción por parte de la izquierda que terminó enmontándose, así como también se ha enmontado la izquierda siempre a punta de bala. Realmente eso es lo que nos recuerda Miguel Gómez, exactamente ese hecho que obligaron a la gente que tenía una tendencia democrática como la NAPU, ¿no es cierto?, a refugiarse y a tomar las armas. Sería una muestra del poder mafioso que tanto ha denunciado el alcalde Gustavo Petro en relación con los contratos, en relación con los dineros públicos, la que se está enquistando en Bogotá y está utilizando, como usted lo menciona, como punta de lanza al Procurador General de la Nación. Un poder mafioso encarnado en contratistas, un poder mafioso encarnado en empresarios que han tenido durante más de 15 años los negocios de la ciudad y también ayudados por algunos medios de comunicación. Bueno, lo que pasa con la alcaldía y muchas de las alcaldías es que naturalmente los consejos tienen que ver con los negocios, con los negocios privados, con los intereses, con las coimas y con las demás gabelas que se dan a los consejales. Y aquí eso ya tiene una larga historia, una brutal historia que hemos vivido en los últimos años. Ahora, lo que sucede es que los medios de todas maneras pescan en el revuelto. Ya una vez encauzado un personaje, si ese personaje sigue siendo impopular, pensemos como Rojas Pinilla en su momento, los medios, naturalmente con la tendencia amarillista, que es simplemente la rivalidad económica entre medios, pues apuntan a pescar en ese río. Y eso es lo que está sucediendo con Petro también. Es decir, una multitud de intereses en contra de Petro orquestados por unos intereses de los medios de comunicación. Una impopularidad que ayudan a crear y, digamos, a impulsar ellos mismos, esos mismos medios de comunicación. Recuerdo el caso ahorita, por ejemplo, del señor Dario Arizmendi, del señor Yamid Amat, con cercanías absolutamente evidentes, por ejemplo, con el señor William Vélez Sierra, uno de los grandes contratistas de los ocho años de la administración del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, y con múltiples negocios en Bogotá, con almuerzos y con desayunos de estos personajes, con el señor Vélez Sierra, y con una clara y evidente oposición, no sólo ideológica, sino de todo tipo contra el alcalde Gustavo Petro. Bueno, Vélez Sierra es un contratista que ha hecho millones, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Ese es el candidato del urismo a los contratos gordos, naturalmente. Y eso, pues, el hombre es capaz de mover muchísimos, muchísimos intereses en favor de él. En ese sentido, volviendo al tema del procurador y desde el punto de vista legal, si bien el procurador tiene las facultades para tomar decisiones como organismo disciplinario, se está cuestionando que ese ministerio público tenga la facultad de destituir a una persona que fue elegida popularmente por voto popular. Es decir, que en este caso, también como en el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, el procurador general de la nación estaría por encima del clamor popular. Es que lo que sucede ahí, además del clamor popular y de la, digamos así, de la voz populi, ¿no es cierto?, lo que sucede es que no hay segunda instancia. Entonces, el procurador condena con sus pruebas, juzga y luego no hay a quién apelar. Entonces, naturalmente, pues eso es una figura dictatorial autocrática que en Colombia tiene que desaparecer. El procurador debe ser elegido popularmente y los acusados tienen que tener una segunda instancia. Pero además mucho más grave y mucho más delicado, maestro Alfredo Molano, que al procurador no hay quien lo investigue. Es decir, el procurador es un poder supremo, omnímodo, que no tiene una instancia superior, que le controle y que le cuestione sus actuaciones. Pues la instancia superior del procurador, naturalmente, son los congresistas que votaron por él. Claro. Eso sí, es otra cosa. Hay un elemento, maestro Alfredo Molano, en todo este tema y es el que tiene que ver con un recurso que ha interpuesto el alcalde Gustavo Petro pidiendo democracia, pidiendo el respeto de sus derechos fundamentales y de sus derechos legales como ciudadano y como persona que tendría derecho precisamente a que se le respete un debido proceso. Y es una denuncia que ha puesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte que estaría buscando el amparo de cualquier decisión en contra suya por parte de la Procuraduría. ¿Cómo analiza usted este eventual hecho? Ya se dio un caso en Venezuela donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos amparó los derechos de un alcalde que había sido destituido y no se le permitía participar en una elección posterior. Pues, hombre, ojalá lleguen a esa decisión, pero realmente los mecanismos de esa corte son muy lentos, son muy lentos y la acción de la Procuraduría va a ser muy rápida. Así que yo veo que los tiempos no casan. Esta eventual destitución del alcalde Gustavo Petro y la consiguiente inhabilidad que determinaría el procurador en contra de él determinaría también la muerte política del alcalde Gustavo Petro. Es decir, ¿una destitución vendría acompañada de una inhabilidad de por lo menos 10 años para el ejercicio de cargos públicos? Pues, hombre, es que hay que recordar lo que sucedió con Gaitán, que es la derecha. Justamente, Laureano Gómez dio la orden, atájenlo, atájenlo a cualquier precio. Y eso es lo que están haciendo con Petro, atajarlo, ponerle zancadilla, de tal manera que se snuque. En ese intento. Pero me parece que Petro tiene suficiente poder popular para entrar a cuestionar muy sólidamente la decisión de la Procuraduría. ¿En qué sentido, maestro? Que tiene la gente. Tiene más. Lo que puede llegar a suceder es que eso le dé más fuerza a Petro. ¿No es cierto? En Colombia, los perseguidos, los perseguidos que tienen, los perseguidos por la derecha siempre tienen una posibilidad de juego mucho mayor. Hay un Twitter reciente de estos días del alcalde Gustavo Petro y también una entrevista en algún medio de comunicación de radio en donde manifiesta exactamente algo relacionado con lo que usted dice y tiene que ver con lo que ocurrió en abril de 1970. Dice el alcalde que lo contrario a la democracia es la barbarie. Es decir, una especie de de que no hay garantías de que el Procurador General de la Nación obviamente está actuando de manera inquisitoria en contra de él. Pues, justamente porque nuestra democracia tiene ese sesgo de barbarie es que hay gente que está en el monte y realmente lo que Petro está abriendo era un camino justamente para que los del monte lleguen a cambiar las balas por los votos y eso es lo que se está cerrando en este momento. Ha habido pronunciamientos maestro Alfredo Molano en estos días recientes también desde la mesa de conversaciones de La Habana de voceros de las FARC en relación con este tema. Ha sido sensata por así decirlo la posición de las FARC en relación con la situación que está viviendo el alcalde Petro, ¿no? Pues, muy sensata porque realmente lo que las FARC están leyendo es que se le está cerrando el camino a Petro y se le está cerrando el camino a la democracia y ellos hacen parte de ese intento de retomar la democracia. Maestro Alfredo Molano, sociólogo, investigador, periodista y columnista, muchas gracias por estar acá con nosotros en Canal Capital por acompañarnos y por entregarnos esas declaraciones. Muy buena tarde. Es pues otra de las reacciones televidentes de Canal Capital en esta serie que está haciendo Noticias Capital localizando reacciones, localizando conceptos en relación con la situación eventual de una destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro Urrego. Un cordial saludo para todos. Muy bien, y hasta aquí las noticias. A ustedes, gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá. Canal Capital, Televisión Pública al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video.